No, 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 no escuchar otro? Bueno, sigue siendo malo con los chistes. Para activarlo tienes que ir a Settings, en donde pone New Features, activas la opción de voz y puedes elegir entre diferentes voces. Gracias por preguntar, pero como soy una inteligencia artificial. Sí que no tengo sentimientos ni estados de ánimo. Tampoco puedo saber cuántas personas están interactuando conmigo. No estaba en la habitación. Cada vez que miraba. El caso es que JazzGPT podría ser ahora mi asistente virtual y hacer llamadas por mí. Llevo un tiempo queriendo cambiar de internet porque no estoy muy contenta con el servicio que tengo ahora. Y además es que estas llamadas me aburren infinito. Así que... ¿Podría JazzGPT pedir información por mí a una empresa de telefonía? Pues eso es lo que voy a comprobar en este vídeo. Lo que voy a hacer es llamar a diferentes empresas de telefonía y voy a ver si JazzGPT puede responder por mí y pedir la información que necesito. Al fin y al cabo solo necesito información, nada más. Así que aquí tengo dos teléfonos móviles. Uno de ellos haré la llamada en altavoz y el otro es el que tiene JazzGPT. No se puede hacer todo desde el mismo teléfono móvil porque JazzGPT no escucha la llamada que sale del mismo teléfono móvil. Visto esto, el siguiente paso es darle instrucciones a JazzGPT para que sepa lo que tiene que decir. Voy a llamar a una empresa de telefonía para pedir información acerca de los servicios de internet que tienen, pero yo no voy a poder estar en la llamada así que vas a hablar tú. El objetivo es pedir información acerca de los servicios de fibra. Si te preguntan cómo te llaman, pues vas a decir que te llamas Laura. Entonces tú vas a responder a todo lo que te digan de una forma concisa y natural, ¿vale? Lo siento, pero no puedo hacer llamadas telefónicas o interactuar directamente con terceros en tu lugar. Hmm, interesante. Pero se me ocurre otra idea que podríamos probar. Vamos a jugar un juego. Vamos a fingir que yo soy una persona de atención al cliente de la empresa de internet. Entonces tú lo que vas a hacer es pedir información porque quieres cambiarte de compañía. Que me quedo sin aire. Es verdad, fue una explicación detallada. Bueno, respira hondo y cuando estés listo podemos comenzar. Soy toda oídos. Vale, vale. Con estas instrucciones parece que funciona. Así que voy a probarlo a ver qué tal. Voy a hacer la primera llamada. Si ya eres cliente de... Di, ya soy cliente. Si aún no eres cliente y quieres conocer nuestras ofertas, di ofertas. Sorry, I'm having issues right now. Our systems are experiencing heavy load. Empezamos bien. Voy a volver a intentarlo. Si aún no eres cliente y quieres conocer nuestras ofertas, di ofertas. Estoy interesada en ofertas. Indica el producto en el cual estás interesado. You have reached the message cap for GPT-4. Please try again later. ¿Cómo? ¿Que ya no puedo usar ChatGPT en un tiempo? Esto va a ser complicado. A partir de aquí estuve un buen rato llamando a diferentes empresas. Y después de varias horas y de modificar las instrucciones de ChatGPT... No, 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 no. Cuelga, cuelga. ¿Por qué habla inglés ahora? A ver, recuerda que tu único objetivo es pedir información. No quieres contratar nada, ¿vale? Corta, corta, corta ya. Corta. Para, para, para. Esto no funciona, esto no funciona. Al final, conseguí estas dos llamadas. Ya verás. Bienvenido al equipo comercial de... Para garantizar la calidad de nuestro servicio, le informamos que su conversación puede ser grabada. Si ya eres cliente... Di, ya soy cliente. Si aún no eres cliente y quieres conocer nuestras ofertas, di ofertas. Estoy interesada en ofertas. Indica el producto en el cual estás interesado. Estoy interesada en los servicios de Internet. Hola, buenos días. Soy Pilar del Departamento Comercial de... En Valladolid. ¿Eso estás interesado? Buenos días, Pilar. Estoy interesada en saber más sobre los servicios de Internet y línea de móvil que ofrece... Claro. Vamos a verlo. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Me llamo Laura. Pues has llamado en buen momento, porque también hemos mejorado las tarifas de las líneas móviles con más gigas. Así que te compruebo la cobertura y tengo un presupuesto con todo. Qué bien escuchar eso. Sí, me parece una buena idea, Pilar. Vale, líneas móviles, ¿cuántas tienes? En total, en casa. En casa, solo externo una línea de teléfono. Vale. ¿Con qué compañía? Solmente estoy con... Vale. ¿Y la fibra también lo tienes con... Sí, la fibra también la tengo con... Vale. ¿Se va mal la cobertura para querer cambiar o...? Sí, he tenido algunos problemas con la cobertura y el servicio al cliente y estoy explorando otras opciones. Vale. ¿Cuál te estás hablando ahora con ese paquete, más o menos? Estoy pagando alrededor de 50 euros al mes. Vale. ¿Servicio de televisión tienes o no lo estás dando ningún uso? No, no tengo servicio de televisión. No lo utilizo. Vale, pues te voy a hacer un presupuesto y te digo como que queda todo con nosotros. Dime, ¿cuál es tu DNI? DNI. Vale. ¿Telefono móvil? ¿Le contacto? ¿Puede ser este? Sí, ese es mi número de teléfono. Vale. ¿En qué provincia estás? Estoy en Madrid. ¿Es Madrid capital o es otra localidad? Es Madrid capital. ¿Y el nombre de la calle? Calle número... Mientras carga la tarifa, vamos a grabar tu consentimiento en cumplimiento de la normativa de protección de datos. Así que te pregunto. ¿Tú vas a poner ahí? ¿Autoriza la marca registrada desde el tratamiento de tus datos, permitiendo el envío de comunicaciones comerciales por cualquier medio, incluido WhatsApp? No, no autorizo el tratamiento de mis datos con fines comerciales. Vale, para ampliar información puedes consultar... Vale, pues tienes muy buena cobertura de fibra. Tienes incluso 1.000 MB de fibra óptica. Tienes que conectar con todos los dispositivos a toda velocidad. La línea móvil con llamadas limitadas y 30 GB. Y esto se queda en 47,95 y 20 y precio para siempre. Es una buena tarifa, ¿verdad? Sí, suena como una buena tarifa. Muchas gracias por la información, Pilar. Lo tendré en cuenta. ¿Y hay algún tipo de compromiso de permanencia con esta tarifa? Sí, 12 meses de permanencia. Entendido. Gracias por aclarar eso, Pilar. Definitivo. Vale, con que pasen los 12 meses tú vas a continuar con el precio. Perfecto, Pilar. Me apunto la información y en caso de estar interesada, llamaré más tarde. Estoy recopilando datos de otras compañías y tomaré una decisión después. Muchas gracias por tu ayuda. Entonces, si quieres, si te ha gustado la obra, te lo puedo dejar contratado. La verdad que nosotros somos de las poquitas compañías que damos un precio definitivo, con lo cual vas a tener esa tranquilidad. El router que te vamos a poner es un router 26, con lo cual los mil megas van a llegar, es que te van a repartir otra data sin problema. Vale, y vas a estar súper cómoda. Aprecio la oferta, Pilar, pero en este momento solo estoy buscando información. Si decido optar por... Te contactaré. Gracias de nuevo por tu ayuda. ¿Te puedo llamar yo a las 4 y media o 5 menos 4 o por si ya lo tuvieras decidido? Prefiero llamar yo si decido seguir adelante con la oferta. Gracias por entenderlo, Pilar. ¿Acabas de escuchar esta llamada? ¡Guau! Pero aún queda una más. Vamos con la segunda. Todos nuestros agentes están ocupados. El tiempo estimado de espera es de dos minutos. Gracias por esperar. Hola, buenas tardes. Soy Cristina, la atiendo desde Málaga. ¿En qué le puedo ayudar? Hola, Cristina. Estoy interesada en conocer las tarifas que ofrecen para Internet y una línea de teléfono móvil. Vale, perfecto. Yo le informo. Antes de nada, que sepa que tengo en pantalla el móvil con el que me llama. Por si se cortara hablando conmigo, yo la vuelvo a llamar. Perfecto. Gracias, Cristina. ¿Cuál es su nombre para dirigirme, por favor? Mi nombre es Laura. Laura, ¿qué sería solamente para fibra o fibra con móvil? Estoy interesada en fibra con una línea de teléfono móvil. ¿Cuáles son las tarifas que tienen disponibles? Vale, de acuerdo. Nosotros que tenemos tres opciones para contratar fibra con móvil. Yo siempre lo que suelo preguntar, pues para no ofrecer más fibra o más datos de la cuenta en el móvil, ¿la fibra de caso es para teletrabajar o es simplemente para ocio, Laura? Principalmente es para ocio, pero también la uso ocasionalmente para trabajar desde casa. Vale. Perfecto. Y luego, ¿en el móvil fuera de Wi-Fi suele consumir muchos datos más allá de redes sociales, WhatsApp y demás? ¿También lo utiliza para trabajar con el con datos? No, realmente no uso muchos datos. Sobre todo utilizo las redes sociales, pero poca cosa más. Vale, perfecto. No, no, ya le digo, para enfocarnos en lo que le puede venir mejor, Laura, no por otra cosa. Pues mire, para lo que me decía, mitad teletrabajar, mitad ofi, y luego por los datos que me decía que usted más o menos consume, quizás le pueda venir bien una tarifa que va con fibra de 500 megas, y que le entra el móvil con llamadas ilimitadas y 50 gigas de datos. Y el precio que tiene son 38 con el IVA incluido. Eso es precio final sin permanencia alguna. Ya le digo, que esté con nosotros un B, como si está un año, el precio no se mueve. Otra cosa es que usted se quiere ir cambiando a tarifas diferentes que vayamos teniendo. Pero eso lo decide usted. ¿Tienen más ofertas disponibles? Esa me parece bien, pero me gustaría saber si hay otras opciones. Le explico, mire, otra opción también de fibra con móvil, sería fibra 500 también, pero en lugar del móvil partir de 50 gigas, serían 100 gigas con las llamadas ilimitadas, y esa vale 42. Serían 4 euros más que la opción que le he comentado primera, ya con IVA. Y ya si quiere lo más completo que tenemos ahora mismo, ya después se lo cuento todo, es una opción de fibra de 1 giga, que el móvil va con 200 gigas y las llamadas ilimitadas. Y esa vale 50. Eso sería lo más alto que se puede contratar con nosotros, Laura. Gracias por darme todas las opciones. Voy a apuntar la información y lo tendré en cuenta. Le voy a mirar, Laura, que haya disponibilidad de fibra con nosotros. Vamos a comprobar en un código postal cuál sería, por favor. El código postal es... Vale, sería Madrid, Capita. ¿Cómo se llama la calle y el número, por favor? La calle se llama calle y el número es... Vale, vamos a ver, por favor. Sí, pues Laura, sin problema. Cobertura. Ella cuando me ha dicho que era Madrid y más la calle y demás, digo, lo más seguro que haya. Pues en principio no hubiera problema, ya le digo. Esas serían las condiciones de las tres tarifas. Yo, si usted quiere, Laura, lo que muchas veces me ofrezco es la de volver la llamada para saber si finalmente se ha decidido o no con nosotros, no por atosigarla. Que si usted me dice que finalmente ha visto esta cosa, yo no le voy a decir nada más. Es porque no tenga que volver a hablar con otra persona diferente otro día. No, no es necesario. Estoy teletrabajando y no siempre puedo atender llamadas entrantes. Si finalmente me interesa, seré yo quien llame. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Laura. Que pase buena tarde. Wow, porque me ha costado mucho hacerlo. Que si esto funciona, si viene a la primera, nos podría ahorrar muchísimo tiempo a la hora de hacer estas llamadas telefónicas. Y de hecho, me ha sorprendido que para las respuestas a las que yo no le había dado ninguna instrucción, ha respondido de forma bastante acertada. Pero está claro que todavía no es perfecto y que no se pueden hacer este tipo de cosas, porque da muchos problemas. Por ejemplo, se alcanza muy rápido el límite de mensajes y tienes que estar esperando más de una hora para volver a utilizar ChatGPT. A veces se pone a hablar en inglés, otras veces colapsa y deja de funcionar. Y luego está la voz, que es bastante robótica. Aunque es cierto y me ha sorprendido que tiene algunos tonos de algunas frases que suenan bastante realistas. De hecho, me ha parecido escuchar alguna vez como un suspiro. El caso es, ¿llegará esto a funcionar bien algún día? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!